muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo sonido bien estamos aquí grabando otro capítulo porque pues bueno queremos grabar dos cosas el día de hoy si es que se pudiera hacer sino por lo menos una vamos a hablar un poquito sobre eso yo sé que ya muchos de ustedes están con la idea de que va salió un nuevo personaje está bastante interesante queremos ver cómo es el personaje que tan interesante es y qué cosas nos puede traer el famosísimo feis o bueno estaba leyendo un poquito sobre el personaje sinceramente me parece mi primera impresión del personaje es bueno otro chico es una mezcla entre kazuha y xiao justo típico porque pusieron varios memes de esto entonces este bueno es de anemo desde cuatro estrellas al parecer y además pues bueno viene un buen momento para aquellos que necesitan un anemo por ejemplo yo en mi cuenta secundaria tengo problemas con los anemos porque precisamente no tengo anemos no me han salido suficientes estuvo hace un poco 20 pero pues bueno no alcancé a sacar al 20 y por x y a razón obviamente preferí sacar la yato también eso tengo que tomar en cuenta para obviamente traer energía que no se las ha traído pero bueno ese es otro punto que pienso del personaje el personaje ya no nos habían presentado dentro del juego en el tablón de anuncios por si alguien no lo sabe vale en este tablón de anuncios que voy a poner un momento más en pantalla vale nos presentan por lo general todos los personajes de inasuma los personajes que próximamente van a salir si usted viene a esta parte de aquí donde está la ciudad de inasuma bien si usted viene esta parte de aquí oa cualquier tablero creo de inasuma vale aquí nos presentan de antemano los personajes lo que pasa es que nosotros no tenemos la tendencia a leer en estos tablones de anuncios nos hablan mucho sobre diferentes personajes que van apareciendo si bien nos hablan de cosas que hicieron vale en algún momento también salió heysho aquí nos hablaba que específicamente tenía algo que ver con con batanzango vale batanzango recordemos que hace poco tuvimos un evento donde nos hablaban de que era un detective heysho y que era una persona descuidada etcétera inclusive de hecho una de las mico del santuario también nos comenta sobre heysho que es una persona muy descuidada y que es x y z está vale no es como un niño un chiquillo vale por así decirlo vale entonces también el trabajo aquí con esta persona que está aquí con zango y zango tiene una rivalidad con él de hecho ella habla también un poco mal de él precisamente porque él es un detective pero pues él trabaja no de manera solitaria en algún momento trabajo con zango y también el día de hoy pues bueno ya trabaja con una comisión tendría para los que no recuerdan y no saben cuál es la comisión tendría es la donde se encuentra nuestra compañera sara vale por así decirlo bien tomando en cuenta todo esto vamos a leer un poquito y les voy a dejar un poquito aquí de información de hecho les voy a dejar los links en la parte de abajo para que ustedes si quieren leerlo personalmente y con tiempo pues bueno le hago un poquito más sobre esta parte del personaje bien cosas importantes que se saben hasta ahorita de heysho pues bueno es un resumen lo que les acabo de hacer primero que nada es su nombre completo es sin a coin heysho es un detective de in a suma que trabaja para la comisión terrio poco se sabe de su vida pero finalmente encontró un empleo en la comisión terreno como detective una vez trabajó en la agencia de detectives a tan zango que es lo que acabo de decirles en un caso aunque su propietario zango que ya sabemos quién es la viejita ya lo mostré ahora lo tiene a él y en sus medidas de investigación en un fuerte desprecio esto debido porque estuvieron cierto encontronazo en una en una misión no recuerdo exactamente creo que en el evento de donde vamos a hacer misiones va tan zango a que tuvimos hace poco no recuerdo cómo se llama el evento ahí nos explicaron un poquito sobre sobre el personaje vale precisamente esa rivalidad en palabras de toma sin a coin no es la persona más fácil de llevar bien a pesar de ser la única persona que puede mantenerse al día con los procesos de pensamiento de zango es decir que está al nivel de zango es inteligente sin a coin dejó una mala impresión en ella zango ahora lo denunció como un mentiroso y un charlatán e insisten que ni siquiera están en la misma línea de trabajo o sea que vale pito para ella aunque sea muy bueno el tipo es muy engreído al parecer vale en la juventud de china coin era rebelde y no le gustaba seguir las reglas a pesar de llamarse a sí mismo detective y servir a la comisión terrio sus investigaciones giran en torno a sus principios personales y parecen no estar relacionadas con ningún de verdura mental a su superior sara no le gusta por esto pero lo mantiene ya que siempre devuelve el resultado o sea que el tipo si es inteligente pero es un cabrón vale al fin de cuentas ahora otra de las cosas que me llamó mucho la atención en su diseño vale y que yo no concuerdo bueno no concuerdo en el sentido visual vale pero al parecer es por lo que estaba leyendo en blick si lo que tú quieras el personaje ya nos ha comentado en lumine 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 la persona de unas personas que hace clic que al parecer el personaje va a ser de catalizador con lo cual probablemente esté bien no sabemos hasta el día de hoy qué habilidad va a tener pero ahí la idea de que probablemente el arma está ya tiene aquí en la parte de abajo junto a su visión va a ser parte de una de sus skills o habilidades con lo cual pues terminará usándolo pero qué arma es esa o qué significa esa arma vale esa arma es un chiste en la mañana hoy platicaba con un una persona de en una en un twitter que puso una compañera pues no sabía cómo se llama el arma yo le decía en sable con 2 con 2 en 3 entradas pues bueno el nombre de esa arma es un chiste o jute con el que se practica el arte marcial conocida como siten jutsu les suena el jutsu jutsu bola de temando la cara jugando a en japón feudal el jit era un arma utilizada por los samuráis pertenecientes a las fuerzas policiales ya sabemos por qué está relacionado con sara vale relacionado a eso él lleva uno porque pertenece a la comisión de enrio ya que ésta es responsable de administrar la seguridad y asuntos militares de y nasuma vale y eso es la parte de en de este personaje hasta ahorita lo que sabemos chicos pues bueno mis primeras impresiones eso está bien no es un personaje que me llama la atención habría que ver más que nada como siempre digo la utilidad que tenga para los equipos donde se vaya a usar si cura el personaje si da de bufo que eso es lógico que lo va a dar porque obviamente es un personaje elemental probablemente termino usando el set de esmeralda como todos los otros anemos a lo mejor no usa el set de esmeralda a lo mejor es como xiao o medio xiao y medio no sé habría que ver más adelante que nos van a presentar de por lo pronto visualmente es atractivo para las damas en el juego hay muchos mujeres por lo cual está bien que traigan otro hombre para que pues bueno las chicas puedan tener un poquito más de variedad sobre lo que ven en dentro del juego así que chicos espero les haya gustado este pequeño vídeo les sirva de introducción a eso y nos estaríamos viendo hasta la próxima salven a su princesa echen muchas ganas y nos vemos en la próxima bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.